Las añuelas y guitarras, cuando bailaba Pepe Marchena, reventaban las piznadas. Cuando levanta sus brazos por cualquier palo del cante, parecían dos palotas con sus alas en el aire. Su talla, nimbre cimbreante, sus pies duros diamantes, su mirada intensa y profunda. Siempre embebida en el balde. Pepe, remolino en alta mar, con ese baile gitano, verde como el olivar. Pepe, vas a perder el sentido porque tu baile es un río que te aboga la razón. Pepe, que hasta la guitarra mora, te dice a la vez que llora, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo bailaba Pepe Marchena? Un día dijiste adiós y a los cielos te elevaste. Dejaste a Málaga vacía sin el duende de tu arte. Te reuniste con la Paula, con la Valle y con el Nades, y a Bordoritos con Juana Reina, Miguel de los Reyes, Marifé y la Faraona, al cielo entero revolucionaste. Si hasta Santa Teresa, mística donde las haya, se ha levantado el hábito y baila en un rincón descocada, Acompañada y palmeándoles a Juan de la Cruz, que vaya cosa más gracia. Sevilla te dio nacer, tu arte por el mundo enseñaste. Málaga te embrujó y en ella te quedaste. Y ahora la Virgen del Rocío te tiene entre sus brazos. Y el gran poder te dice, bienvenido hermano. Seis años sin ti amigo, seis años que te marchaste, seis años sin parte. Pero no te olvides amigo Pepe, que en Málaga, como en toda la costa, cuando se habla de baile, se habla de tu persona. Muchas gracias y buenas tardes y bienvenido a todos los que estamos aquí. Bienvenido a este sexto homenaje. No me voy a enrollar porque en todas las cosas me han dicho que no me extienda, pero para mí es un orgullo presentar este acto. He estado en algunos y cuando me lo produjeron de verdad que me emocioné. Conocí a Pepe, yo me imagino que la mayoría de aquí lo conocimos, unos mejor, otros peor. Yo tuve la suerte de verlo bailar y me embrujó su arte. Y es la causa de que hoy me sienta aquí orgulloso de poder darle este homenaje. Como protocolo, dar las gracias al Ayuntamiento de Oira Almadra. Es indiscutible que también apoya este acto a las personalidades que aquí se encuentran. No sé si algunos querrán decir unas palabras o no querrán decir unas palabras. Y aunque a mí me dijo que no lo nombrara, es indiscutible que Juan Mariza hay que nombrar. Hay que nombrarlo porque yo creo que hay otras figuras también muy populares que no tienen una persona detrás como la figura de Juan. Y me atrevería a decir, sin ir más lejos, yo creo que una de las grandes nuestras es Rocío Curado. Pasan sus años, ahí tiene su monumento en el cementerio, problemas con una cosa, problemas con otra. Pero él juega con esta exposición, cambiando fotos, sacando cosas, renovando. Y yo creo que Pepe, donde esté allí con Juana Reina, con todos los que he nombrado, yo creo que estará orgulloso de que Málaga y sobre todo Juan rinda este homenaje. He dicho que me voy a enrollar y dándole las gracias al Ayuntamiento, a Juan por ese interés. Una palabra de la alcaldesa que iba a venir, la tenía aquí apuntada, pero me comunican que ha habido un fuego en el higuerón y se ha tenido que presentar allí. Sí tenemos la suerte de contar con el primer teniente alcalde, que es Francisco Salido. Y nos quiere decir unas palabras o como usted quiera. Sí, muchas gracias por su presentación. Creo que yo tampoco soy una persona que es idónea para hablar de Pepe Marchena, porque creo que Pepe era mucho más grande y creo que aquí hay personas que lo conocían muchísimo mejor que yo y amistades muchas más grandes que la que yo tenía con él. Pero que sí que me honra la amistad que tuve con él en su último año de vida, gracias a mi presente, a Vicente Flor, que me lo presentó, a Diego García, una serie de amistades que fueron los que me dieron pie a que yo conociera a Pepe Marchena y conociera a Pepe Marchena como persona humana, no como artista, porque ya estaba en cerco. Pero sí que fue capaz, y recuerdo una feria, de aditarnos a todos con un baile, a pesar de todas las dificultades que ellos llevaban, porque ya su enfermedad la iba arrastrando y la verdad que fue digno de ver cómo hizo ese esfuerzo y cómo vivía y cómo sentía que estaba con la gente de su pueblo, con la gente de la Armadera, con la gente que lo queremos. Pepe, como todos sabemos, nació en Sevilla, pero fue adoptado en Málaga y muy especialmente en Málaga, donde creo que todos los que estamos aquí, muchísima más gente que no ha podido venir, pues lo queríamos muchísimo. Digo también como mi antecesor, el presentador, que hay una persona que también me ha dicho que no lo dé, pero es que es imprescindible tener que hablar de Juan Gariza, de mi amigo Juan, porque gracias a él, pues año tras año, pues revivimos un poco la vivencia de Pepe Marchena. No olvidamos esa gran persona que fue Pepe Marchena, alguien que llevó el nombre de Benarmadera, de Málaga, de España, por todo el mundo, con amistades tan importantes como fue Imperio Argentina, que sé que está aquí su representante, Fernando, que creo que se puede sentir muy orgulloso de haber sido el secretario de alguien tan grande como fue Imperio y que tanto compartió con Pepe Marchena. No quiero extenderme más, simplemente dar la gracia a todos ustedes por haberme escuchado estos minutos. A Juan, por supuesto, le voy a dar un abrazo ahora porque es una persona increíble con su pareja y ha sido constante, año tras año, y por supuesto que te vamos a seguir acompañando, y este ayuntamiento, y sobre todo el área de cultura, que la va a representar ahora mi compañera Yolanda Peña, que va a coger la palabra, sabe que estamos con ustedes y sabe que os apoyamos y de verdad que os queremos mucho gusto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro querido Castillo de Jiménez. Hoy ha sido ya seis años que la madre la perdió a uno de sus vecinos más ilustres, nuestro querido Pepe Marchena. Y por ello, como cada año, vamos a recordar a su memoria y su arte con este homenaje. Este homenaje que se ha podido realizar gracias a un grupo de amigos, encabezado, como no podía ser de otra manera, por nuestro querido Paraliza, y que ha contado, como siempre, con el apoyo incondicional de la Delegación de Culturas del Ayuntamiento de la Almadena. Este motivo apto se va a ver, vamos, se está viendo acompañado por una exposición de fotografías sobre Pepe titulado Una Vida. Estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre, aquí en el Castillo de Jiménez, y desde aquí invitaros a todos a que lo comentéis, a los amigos, para que vengan a ver un poquito de la vida de nuestro querido Pepe. Quiero recordar que el Ayuntamiento de la Almadena siempre apoyará este acto en homenaje a nuestro Pepe Marchena, porque es una forma de contribuir al conocimiento de su arte y de su figura, y no podía ser de otra manera. Y cada vez que Juan nos llame, estaremos aquí con él. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues continuando con el acto, decía al principio que íbamos a ser breves, porque ya la mayoría conocemos a Pepe, y además se puede ver perfectamente en el vídeo, se puede ver en las fotografías, y han querido amenizar o acompañar a este acto dos grandes artistas. El primero nos va a deleitar con dos trocitos de semillana, no sé si está bien dicho o no. Yo al segundo lo conozco, al primero personalmente no lo conocía, sé que trabaja muchísimo en la costa, que hace muchas actuaciones, y que ahora va de gira por toda España, con un homenaje que le hace a don Manuel Pareja Obregón, y él es Joaquín Pareja Obregón. Un aplauso. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, voy a hacer una serie de temas que yo sé que a Pepe le encantaba. Como por ejemplo... Después tuve la suerte de oírlo cantar, aquí en algunos sitios cuando he venido a Málaga, y cuando abro el Facebook, o está en el Teatro Alameda, o está en no sé qué sitio, o está en no sé qué sitio, y está con el tío que no para de trabajar. Sé que ahora está preparando su disco, tiene una sensibilidad exquisita al cantar, elige los temas como nadie. Bueno, yo creo que llena el escenario solamente con salir, y no me enrollo más porque eres Alberto Borema. Gracias. 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 Gracias.